Fox Animation presenta Hey Ned Flemkin ¿Podemos ir a un centro comercial? No, nos vamos a la escuela, no al centro comercial Ned Flemkin, quiero ir al centro comercial Tengo ganas de comer hamburguesas No, nos vamos a la escuela Por favor, por favor, vámonos al centro comercial Violi, voy a llamar a tu mamá a llevarte a casa Y eso se presiona a Ned Flemkin grosero Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vámonos al centro comercial Violi, no seas llorona de que no vamos a un centro comercial Y además vamos a chocar por tu culpa por tus berrinches Quiero ir al centro comercial, 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 quiero ir al centro comercial Violi, ya basta con tus caprichos es Ya es suficiente, quiero ir al centro comercial culeros Ya basta, voy a llamar a tu mamá para que te lleve a tu casa, pendeja. No, no llames a mi mamá, no. Violet Margaret Anderson. Estás castigada, castigada, castigada por comportarte mal en el auto de los Flemmkin y te voy a pegar con los zapatos. Au, 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 eso duele. Vete a tu cuarto y no vas a ver tus cosas favoritas y tus tiendas favoritas ni tu centro comercial favoritas por hamburguesas El Corral. Adiós.